Bueno, cuando esto ocurrió no estaba siquiera en el país, pero sí que recibí varios mensajes, sobre todo porque hace ya algunos meses, yo diría que casi un año, algunas personas de la provincia de La Vega se habían acercado a nosotros para decirnos que en La Vega los puntos de droga operan con plena libertad. Como operan prácticamente en todo el país, porque no nos vamos a llamar engaños, en este país hay puntos de drogas, sobre todo en los pueblos, donde hay un imperio que gobierna esos barrios que es como aparte de la autoridad formal, pero pagan. Gente que se dedica al microtráfico o a vender y que va a estar vendiendo drogas hasta que un día se choca con una autoridad. Como dijo un ciudadano en Jarro Sucio un día que declaró, dijo, yo voy a estar vendiendo drogas hasta que la policía quiera. Eso es así. La gente decide, el que está en ese mundo, entonces hay una parte de la población que convive, tiene que convivir con eso, pasar por ahí, se arman los pleitos, los líos, nadie se atreve a hablar del punto de droga. Como el señor que viene desde el kilómetro 22 de la autopista Duarte, que ha venido varias veces aquí a este programa, cuando salgo o cuando llego para el programa para decir, mire, allá funcionan tales puntos de drogas, uno ve a los policías ahí y tiene que convivir con eso. Y la gente tiene un lenguaje, digamos que en cierto modo de sobrevivencia, porque si usted va al cuartel y pone una querella contra el punto de drogas, más tarda usted de llegar a su casa que la gente del punto recibe la noticia. Y ya usted sabe, eso es tragedia para usted. Usted es un muerto más, pasó un atentado, una situación, dirán lo que quieran, pero eso está ahí. Eso es como un bajo mundo cloacal que opera y que necesita el padrinazgo de alguien que tenga autoridad. Entonces, en La Vega ocurrió uno de esos hechos que generalmente se explosió. ¿Qué? Bueno, mataron cuatro personas, cuatro hombres. Nosotros somos una sociedad que todavía ese tipo de acontecimientos le conmueve. A mí me llamó mucho la forma en que la policía anunció estos hechos. Tenemos ahí la voz, ya la compartí aquí, la compañera Oglenecia, pero quiero recordarlo cómo fue que se dio a conocer ese incidente de la semana pasada, donde cuatro personas perdieron la vida en un hecho violento. ¿Qué debo decir? También me mandaron las primeras imágenes de las personas muertas, del desastre, de las opiniones, y allí se hablaba de todo menos de lo que la policía dice que pasó en esos videos. Yo no voy a poner los videos porque son videos de mucha sangre, de mucha, de muy, digamos que pueden resultar muy perturbadores, pero la verdad es que podrán hacer las declaraciones que quieran, pero al parecer ese cuento de La Vega no ha convencido a nadie. Vamos a ver lo que decía la policía. Bien, los agentes policiales inmediatamente tuvieron conocimiento de ese hecho. Se presentaron a la calle Salvador Beato, de sector Los Pomos, municipio y provincia de La Vega, donde se confirmó la información preliminar e inicial de que un conflicto, producto quizá de la ingesta de alcohol, conflicto social, violento, pues varias personas resultaron fallecidas. En ese sentido, se hizo el levantamiento en el lugar del cuerpo sin vida del señor Tomás Liriano Veras, dominicano de 47 años de edad y quien falleció a consecuencia de herida de arma de fuego. También los agentes policiales se hicieron acompañar de todo el cuerpo investigativo para este tipo de casos, Fiscalía Médico Forense del Inasif, y se trasladaron hasta un centro médico privado donde recibía atenciones médicas a otro de los heridos, tratándose de Selin Carlito Guzmán Rodríguez, quien es dominicano de 35 años de edad y quien falleció mientras recibía atenciones médicas. Posteriormente, los agentes policiales se trasladaron al hospital Luis Morillo King, en la zona donde también recibían atenciones médicas a otros dos que resultaron heridos en el mismo hecho y que fallecieron mientras los médicos trataban de salvarle la vida. Tratándose de Johnny Pie, de 35 años de edad, de nacionalidad haitiana, y Jen Delfer, de los Santos Heredia, alias Brian, dominicano de unos 30 años de edad. Lo que queda por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía es identificar a cada una de las personas que tuvieron participación en este hecho de sangre y ponerlo a disposición de la justicia en tiempo oportuno y con todo... Bueno, generalmente este tipo de cosas así, cuando salen públicamente y tienen esa aparatosidad, pues trae consecuencias. Uno de los que presuntamente la policía acusa que participó en estos hechos, lo último, vi que su familia en Santiago decía que lo mataron en presencia de personas jóvenes, de niños, de su hija, y que clamaban que por favor no lo mataran ahí. Un hermano salió a denunciar la forma en que se hicieron estos hechos y ellos mismos resuelven este asunto así. Yo no sé desde cuándo el problema de drogas ha pasado a llamarse un conflicto social por beber. O sea, cuando la operación... Lo que dicen los videos de las primeras grabaciones, les dicen mucho de lo que está planteando la policía en este informe inicial. Pero bueno, a fin de cuentas yo no vivo en La Vega, no soy de La Vega. Recibo mucha información de diferentes lugares porque hay gente que se acerca. Yo recuerdo incluso una persona que tiene un cargo en la seguridad pública de este país, no voy a decir el órgano que es, pero en la seguridad pública porque me dijo, mire, yo estoy ahí en La Vega, yo soy de La Vega, y yo quiero decirle que eso está muy mal, está muy fea la cosa allá. Y entonces alguien que es de ahí, que tiene autoridad también, y que habla públicamente, que habló ahora públicamente a propósito de lo que ocurrió, fue el alcalde de La Vega, que además es el presidente de FEDOMO. El señor Kelvin Cruz, yo quiero que ustedes presten atención a las declaraciones del alcalde. Kelvin. De un ajuste de cuenta que hubo en la comunidad de los pomos. Aquí tenemos una cifra récord, que de manera magistral el director de la DMCD ha incautado más droga en cuatro años que en los 20 años anteriores. Pero el microtráfico se nos está yendo de las manos. El microtráfico se nos está yendo de las manos, y no queremos que en las malas noticias llegue a la puerta de la casa de uno de los que está viendo esta noticia. Que le ponga atención a La Vega. Aquí sabemos que hay cuatro o cinco puntos que todo el mundo sabe dónde están. Todo el mundo sabe dónde están. Entonces no podemos dejar que llegue el luto a una de las casas de los ciudadanos de bien y hombres y mujeres de trabajo de esta sociedad. Yo solicito que como ellos han querido llevar su guerra al pueblo, que no respetan las comunidades, entonces que la guerra vaya contra ellos. Y todo el mundo sabe, repito, dónde están. Entonces hay que poner atención a eso. Esa gente de ese discrín, específicamente, eso que agredieron al camarógrafo. Randy Paulino, camarógrafo del ayuntamiento de La Vega, ¿qué será un infeliz que no tenga quien lo defienda? Loli, presidente del colegio de abogados, el que dirige el gremio de los abogados de La Vega, ¿qué será a un abogado que no tenga quien lo defiende? Entonces, esto no podemos permitirlo. ¿Cómo es posible que el discrín, que debe de estar para salvaguardar la vida, para cuidar el libre compartir de los ciudadanos, sea aquí quien ande agrediendo a los ciudadanos? Eso no podemos permitirlo. Eso no se puede quedar así. Esa gente hay que investigarlo, para ver qué es lo que esconden, qué es lo que quieren amarrar ahí, adentro. Qué negocio es que hay ahí, quizás. Entonces, cosas como esta, en La Vega no se puede permitir. Una vez, me pronuncié con un grupo que había enquistado en La Vega, con más de cinco años, también manejando temas sospechosos, temas rarísimos. Y entonces se levantó ese grupo. Gracias a Máximo Peralta, que desde San Francisco de Macorís y con sus compañeros, me comparte este video que yo creo que es muy importante. Es el alcalde de La Vega. Oigan lo que dice el alcalde. En La Vega, todo el mundo sabe los cuatro puntos, cuatro o cinco puntos de drogas, cuáles son, dónde están. Y me dicen que saben de quiénes son. También. En La Vega, todo el mundo sabe, dice el alcalde. Y dice, el agente de DICRIN, porque ellos después que se produjo esa situación donde la policía no sé qué tipo de participación tuvo, agredieron a un camarógrafo, que además trabaja en el ayuntamiento, agredieron a un abogado. Dice que está pidiendo una investigación del agente del DICRIN que estaba ahí. De hecho, han removido de su cargo a quien estaba dirigiendo la policía en la zona. De eso vamos a hablar más adelante, porque antes yo quiero que vayamos con este video. Daniel Guin, que también es de La Vega, abogado, y que está haciendo un planteamiento, el mismo planteamiento del alcalde. Pero ustedes saben lo que se hizo. El alcalde está diciéndole, atención, todo el mundo sabe dónde están los cuatro o cinco puntos de drogas y no quiero más muertes en esta comunidad. Lo está alertando. Vamos a ver ahora. Un tratamiento más deprimente y más degradante de las denuncias responsables posibles. Y no hay manera de que eso se pueda corregir. De manera que nosotros estamos indignados y le pedimos a la autoridad de este país que por favor ayuden a las comunidades. Porque este flagelo, este maldito flagelo está acabando con la sociedad, está acabando con la juventud y está calcomiendo a las familias dominicanas. Yo creo que este hecho muy lamentable que ocurrió debe servir para ponerle un paro definitivo, no solamente a ese punto, sino a todos los puntos que todo el mundo sabe está acabando con la tranquilidad de los hombres y mujeres de este país. El informe policial dice que el hecho ocurrió en la calle Salvador Beato. No fue en la calle Salvador Beato, Dios sabe. El lugar donde ocurrió el hecho, todo el mundo lo da como referencia, como si se tratase de un negocio, como cuando tú dices, es cerca de la galería, es cerca de la carretería. Todo el mundo sabe. Ese lugar todo el mundo sabe que es Perú, un punto de droga. Y lo que ha ocurrido allí, fíjense, que ninguno de los fallecidos, el de los famos, nadie lo conoce, nadie lo conoce. ¿De dónde salieron esa gente? ¿Cuál fue el hecho que ocurrió allí? De manera que yo entiendo que nosotros hemos tenido generales que han hecho un excelente trabajo, que han hecho una excelente labor, pero aparentemente son presos de confianza, no sabemos de quién, pero entiendo que es un momento para que... Bueno, ahí está un abogado de La Vega, también dirigente en esa comunidad, y viendo ustedes también lo que dijo el alcalde de La Vega, todo el mundo sabe lo que está ocurriendo y qué fue lo que pasó, menos la policía. En el caso de la confrontación con todo lo que es el microtráfico, el tráfico y demás, existía un órgano especializado de la policía para esto, y en un momento determinado en el país dijeron, mira, ese órgano está muy corrompido, y se formó la DNCD, Dirección Nacional de Control de Drogas, aunque la policía de cuando en vez renueva sus estamentos para el combate al microtráfico, sobre todo, la DNCD, el gran macrotráfico, el tráfico internacional, el crimen organizado. Si bien es cierto que en los últimos años en República Dominicana hemos tenido un gran... Cuando se cuentan las estadísticas, cuando se cuentan las cifras, un gran avance, tú dices, bueno, pareciese que se está trabajando duro en ese segmento, pero el microtráfico no parece que encuentre ningún tipo de confrontación. La gente, sobre todo, la gente que queda a merced de estas mafias en los barrios, se encuentra entre la policía o los que cojan su chelito, los que pasen, los del PAE, y los que sean dueños de estos puntos. ¿Quiénes son los dueños de estos puntos? ¿De qué manera operan? ¿Cómo es que el alcalde de La Vega dice que todo el mundo sabe que hay cuatro o cinco puntos de drogas y no lo sabe la policía, no lo sabe la DNCD, no lo sabe el Ministerio Público, no lo sabe ninguna autoridad que gobierne esa materia en República Dominicana? ¿De qué vale que el presidente haga reuniones todos los lunes, se diga que la policía avance, se encuentren todos y se trabaje? Si al final del día la gente de nuestros barrios vive esa zozobra, porque es la zozobra que viven. Entonces, de ese caso ya nos habían hablado antes. Ahora le ponen un nombre, lo visten como quieran, pero en el fondo saben que lo que ocurrió ahí no lo pueden ocultar, como usted no puede coger el sol y taparlo con un dedo. Yo quisiera que pusiéramos la imagen donde ayer el periódico Listing Diario notificaba que ha sido removido de su cargo quien es responsable del área policial en esta zona. Destituyen al director regional de la policía luego del tiroteo en La Vega. Olivense Minaya ocupaba el puesto desde el 5 de marzo de este año, marzo, junio, julio, y su destitución se produce luego de un tiroteo en esa provincia que dejó cuatro personas muertas. Designaron al general Julio César Betances quien fue en junio del 2022 fue designado su director general de la policía. Asistía al director de la policía en lo relativo al cumplimiento de sus funciones. Entonces, yo quiero decir algo porque si ustedes ven, ese señor Minaya apenas tenía desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, o sea, en cuatro meses, lo que pasó en ese punto de La Vega y lo que pasa es que él lo encontró. Eso yo no tengo ninguna duda porque no se foraron en cuatro meses. Es más, acá vinieron a denunciar la situación de La Vega hace ya varios meses. Yo le hice a ustedes la historia de unos grupos de estos se artillaban, se armaban y entonces les robaban los bienes a los campesinos, sacaban la yuca, las cosas, la iban a vender a la romana y todo eso. Después que la denuncia se hizo pública, eso como que bajó un poco. Pero puntos, esos puntos tienen ahí operando mucho tiempo. Entonces, el señor Minaya sale, vendrá un nuevo oficial de la policía y se arma otra, sacan al oficial y se le pega al que está dirigiendo. A la gente que está dirigiendo la policía, a los que llegan con esos cargos, uno le sugiere que se mire en ese espejo y tomar una decisión responsable, denunciarlo frente al Ministerio Público, denunciar públicamente lo que está pasando, hacer algo, pero no puede ser que el silencio y usted tratar de manejar eso y de ver y de poquito a poco. Lo que está ocurriendo en esa comunidad es bien dura. Hay varios casos, sobre todo La Vega, Santiago, que usted ve que se da un incidente, que una muerte, que mataron uno, que mataron a dos, que pasó tal tragedia y generalmente están vinculados a esos negocios. Y es una pena, entonces la policía el informe que dio fue muy incompleto. Ni el alcalde quedó convencido del informe de la policía. Ese cuento de que eso fue un conflicto social, ahora le pusieron ese nombre, un conflicto social en un colmado. Ustedes vieron lo que dijo el abogado, lo que dice el alcalde, nadie, nadie, nadie se lo creyó, se lo creyeron ellos y su director regional está fuera. La verdad es que la gente que trabaja en materia de seguridad y particularmente el gobierno que tiene una fuerza de tarea quisqueya, todo lo que tiene que ver con seguridad pública, tiene el gran desafío de que los puntos de drogas encuentren un límite. Aquí tenemos puntos de drogas por donde quiera, eso no opera, repito, eso no opera sin tener un padrinazgo. Hay gente que vive de eso, eso no opera así. Nadie puede decir mañana, ah, yo voy a dedicar, yo voy a dejar mi trabajo que me pagan poco y me voy a dedicar a vender drogas. Que alguien le suple a vender drogas, no, eso no opera así. Para usted tener eso, usted tiene que legalizarlo. Como decía un exoficial que entrevistamos alguna vez que decía, nosotros hicimos un operativo hace seis años en el punto de tal que todavía está ahí. O sea, seis años después el punto seguía operando. Hacen su cumpleaños de su punto y ustedes vieron un señor que salió con un machete diciendo a los vecinos, aquí va este punto. Usted, el que no quiera, ya sabe lo que tiene. Entonces la gente tiene miedo porque evidentemente hablar de esos temas en las comunidades es muy complejo. Yo felicito al alcalde que ha dado un paso a Fierrente y dice, señores, yo le estoy pidiendo al presidente de la DNCD y a las autoridades de este país que vengan, que los cuatro, los cinco puntos, todo el mundo sabe dónde están. Y recuerdo que una vez en una provincia llegué a hacer un reportaje que no trataba sobre droga precisamente, pero vino un oficial de la DNCD y me pidió que por favor quería hablar conmigo sin la presencia del fotógrafo. Yo trabajaba en prensa escrita. Le pedí al fotógrafo que se apartara, me dijo, no, pero no ahí, no, en el carro. Entonces subir al vehículo del periódico y el oficial entrar del otro lado y decirme, mire, esta es la lista de puntos de droga que hay aquí. Le dije, pero usted no trabaja en la DNCD. Dice, está loca. No, yo no puedo, yo no puedo con eso. Me dijo un oficial, un oficial. Entonces, verifiquen bien, es muy doloroso, es muy triste, es lamentable y para una comunidad es un riesgo. Cuatro muertos en una circunstancia donde todo el mundo había hecho la denuncia previa, donde había muchas noticias de esa situación y al parecer y según lo que está diciendo el alcalde de La Vega y lo que están diciendo los abogados, en La Vega hay una situación bastante compleja, que le presten atención a eso y no parece que sea suficiente con cambiar a un jefe regional de policía. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.